Yo quiero animar a todos a esa gran carrera en Argentina para ayudar a todos los niños y sobre todo a correr, que es muy bueno, muy sano y sobre todo muy solidario. Desde acá, desde España, desde Madrid, desde Mensajero de la Paz, que también hemos hecho esta pequeña carrera, os animamos a correr y sobre todo a la solidaridad, que es lo más importante. Que Dios les bendiga a todos. Hola, ¿cómo están? Somos los del portesuelo y nosotros nos sumamos a Run With Me para que todas las infancias puedan tener mejores oportunidades. Hola, soy Natalia y me sumo a Run With Me desde Chicago. Argentina. I run for the social inclusion of children in Argentina.